¡Hola chicos! Se viene el diario de desarrollo, la previa del parche, el parche 2.5, como le quieran decir. Así que bueno, nada, reacción y después análisis. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hola Alan, ¿cómo te va? Muy bien. Respectiva de año. Bueno, un poquito de relleno. Sí, casi un año ya tiene Wild Reef, exactamente. Pentaboon. ¡Uh! Tiene relleno esto, no puede ser. Dame lo que importa, Rito. Dame lo que importa, por favor. El timín que no podía faltar. Riven y Irelia, la verdad que dos grandes campeones. Action, nada que ver. Saben que lo hago por meme, ¿eh? No piensen que soy hater de Action. KDA, muy bien. Bueno, competitivo, sabía que... Tenía algo así también. Pase de batalla. Sentinelas. Y bueno, llegamos hasta aquí, ¿no? A ver. ¿Qué se viene? Uh, el próximo año... Se vienen cositas. ¡Nuevos campeones! ¡Vamos! ¡Vamos a lo importante! Ok, nuevos campeones. ¡Veigar! ¡Ahí está! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Veigar! ¡Confirmadísimo! Bueno, tocará jugar Veigar, lamentablemente. Veigar confirmado, muy bien. Veigar como support también puede ser. Bueno, ya el primero, de lo que dijimos, se confirmó. El segundo, aquí está, Caitlyn, que era la más obvia, ¿no? Porque salió en la portada. Muy bien, Caitlyn. Confirmada. Me encanta el diseño. Me encanta, me encanta. Hito con Caitlyn. Uno de los ADC es que para mí va a dominar apenas llegue por el rango que tiene. ¡Jaze! Lo dije. Bueno, los tres confirmados, entonces. Los tres que dijimos que iban a llegar, seguros, pues aquí están. Nada más. Veremos al final si no hay más campeones. Solamente esos. Vigilar más daño en las torres, ¿no? Va a estar más roto. Bueno, ya de por sí. Dos heraldos. Bueno. Interesante, ¿eh? Porque ya de por sí yo creo que el heraldo está mejor que el primer dragón. En competitivo, al menos. Muy bien. ¿Una función nueva? Katarina. Uy, se llama Katarina. Gremios. A ver. Uh, lo que dije. ¿Clash? Muy bien. Vamos a crear un Gremio con un clan. Uy, qué genial. Ok. genial, está lindo me gusta chat y todo sí, tener un clan es como un clan vamos a ver con tu compañero tenemos otras Azul, XP mira, hay recompensas especiales y todo, genial me gusta, me gusta creen amistades competencia, ojo sí, lo dije como Clash genial, esto es buenísimo para el juego esto es larguísimo ok ok esto se ve un poco complejo pensé que era como que hacer partidas y tal pero creo que va más por por completar misiones que por otra cosa por lo que veo pero es un comienzo igual sabotaje amigo, esto es súper largo medio diario de desarrollo con esto bueno también dan recompensas únicas está bueno emblemas emblemas uy, que no hay casi emblemas es un montón sí, sí cinco minutos de leer desarrollo a ver a ver qué pasa los otros cinco minutos a ver a ver qué viene ojo a la que sea en ítems Aram bueno el Aram a ver modo permanente actualización de Aram inesperado esta parte del desarrollo la verdad oh para dar visión bueno para hacerle counter a las cosas ok, ok, ok esto es lo importante pase de batalla Tristana, ¿no? lo dije lo dije bueno lo hice lo hice de nuevo muy bien genial me encantan las skins muy bien Tristana exploradora uh pase de batalla gratuito también emparejamiento matchmaking muy bien muy bien no en tu rango me gusta tres esmeralda y maestro bueno ya ya sucede no te preocupes bueno bueno está bien muy bien muy bien muy bien funcionalidad a ver a ver a ver que dicen la importante pronto es para compartir bueno no ¿qué? ¿puedes transmitir desde directo? ¿no? unos aspectos bueno no sé no me está convenciendo del todo algunas cosas mmm se había hablado de esto uff dios se había hablado de esto si 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 maestro guau brutal brann dragón eterno esto también se había visto antes aurélio del sol uy dime la de Lee Sin por favor la de Lee Sin legendaria Ashe y se bajó la calidad ¿qué pasó? ahí está la calidad volvió momentos de dragomanta otros aspectos que te encontrás a ver Irelia uff brutal skin Riven bueno Riven y Irelia que están siendo campeones muy usados Nami bueno Diana embrujada bueno Halloween buko del inframundo al fin una skin decente de buko leona muy bien Kritrin cazadora de cabezas uff que esquinaza veigar arcane bueno ok piltori sound para celebrar canales que les dije noviembre por supuesto ahora no no hay nada temático y muchas otras cosas así que mantente alerta parece que termina aquí no no hay nada al final en serio bueno voy a hacer un breve análisis breve análisis bueno mientras escuchamos ahí hablando de fondo bueno ya vi el desarrollo se cumplieron al menos los tres campeones me siento como que falta algo no sé si tendrá que ver con arcane y puede ser que existan más campeones y que no no se hayan revelado o algo más con el evento de sammy piltover que había dicho que venía dudo mucho que sea un evento de sammy piltover de algo tan importante y que solamente tengamos a Kritrin y Jace de un evento como ese no sé me parece raro yo creo que pueden haber más cositas así que espero que la sorpresa no le hayan soltado en el diario de desarrollo pero la van a soltar cuando llegue el mes que viene eso al menos es lo que puedo intuir a nivel de campeones hablando de lo que fue lo que mostraron en el diario de desarrollo de China que Taliyah Kane y Kindred quizás hace un adelanto el año que viene porque comenzó el diario de desarrollo hablando de que hay cosas que ya están para el año que viene pero que las van a mostrar cuando sea el momento o sea que puede ser que eso que vimos en el diario de desarrollo sea más una confirmación de campeones que van a venir ¿no? vamos a hacerlo de alguna forma hablando de lo demás creo que que bueno se viene un extenso o sea van a sacar un blog digamos un artículo completo para hablar detalladamente del nuevo sistema de emparejamiento así que lo que dijo Alan fue como por encima porque obviamente no se va a poner a detallar tantas cosas pero va a haber un artículo completo hablando del nuevo sistema de emparejamiento esto está bueno porque las partidas van a ser este más digamos más parejas y se habla y se habla de eso ¿no? de temas de tiempo de espera la posición incluso los rangos en los que juegan las primadas y todo esto así que que está bien o sea y me imagino que no hay más detalles todavía a nivel técnico de emparejamiento así que que bueno a ver como como funciona el nuevo sistema si es más si es más justo si las partidas van a ser mejores que de eso se trata también ¿no? aunque habla un poco depende que la derecha se va a abrir un poco pero para hablar de precisamente de el tema de que las partidas sean más justas ¿no? eso quizás son las cosas más importantes lo demás pues bueno estamos viendo un poquito gameplay aquí de Jace al final este creo que lo de los clanes fue súper extenso sabía que era 13 minutos no pensé que algo como eso iba a abarcar tanto está divertido creo que es una función nueva yo no sé quiero leer sus comentarios saber qué opinan en lo particular pues bueno está bien ¿no? es una nueva función social creo que se va a llevar mucho el juego pensé que era tipo clash o sea que que íbamos a armar equipos íbamos a poder competir y tal o sea si íbamos a poder competir pero no directamente en una partida uno versus uno eso es lo que entendí si no es que vas a tener misiones vas a poder sumar puntos aunque tiene como la misma función ¿no? yo creo que es una previa de eso para más adelante al menos es lo que lo que entendí porque lo hicieron muy complejo le agregaron un montón de detalles así que yo creo que esto va a seguir avanzando ¿no? así que yo creo que es como como la primera parte de lo que finalmente va a terminar siendo una guerra de clanes o un clash como quieran llamarlo para que sea más emocionante o sea que yo creo que está genial vas a poder obtener más recompensas vas a poder jugar con tus amigos te va a premiar todo lo demás y todo va a estar bien y vas a poder pertenecer a un clan así que eso está muy bueno y bueno se viene un evento también de skins que vamos a tener algún tipo de recompensa muy buena sea skins aunque bueno skins son skins yo tampoco ahí la doy mucha larga porque ya veremos pero bueno yo creo que es algunas cosas interesantes como digo además algunos cambios de jugabilidad por tema competitivo que eso bueno al final también impacta un poco con las partidas que jugamos nosotros todos los días ¿no? en solo Q o lo que sea así que son detalles interesantes de jugabilidad cuando se entre más a fondo cuando salga la nota del parche creo que va a ser interesante hacer un análisis para eso ¿no? porque el meta va a cambiar y cuidado porque se va a jugar mucho más para top ¿no? o al menos se va a priorizar mucho más los heraldos abrir el mapa y todo esto o sea que ya va a tener un poco más de recompensa cuando simplemente no tienes compos de early o no puedes pelear un dragón 5 de 5 o lo que suceda ¿no? o sea que yo creo que va a estar genial va a estar increíble y nada yo creo que se vienen cosas yo creo que no nos soltaron todo sigo pensando en mi cabeza hasta eso está en completo algo falta así que lo dejo ahí pero bueno la mayoría de las cosas se cumplieron está Veigar está Katrin está Jace el nuevo pase de batalla está Tristana como lo había dicho que era lo más seguro y bueno poco más que decir yo creo que es un buen parche hay que esperar las notas del parche para ver qué es lo que más se viene y me gusta me gusta un poco lo que veo sobre todo como yo al menos particularmente lo que más esperaba era lo del sistema de emparejamiento porque creo que había que ser algo ya no se habló de los puntos pero como viene un artículo en especial vamos a ver si se habla de los puntos también pero creo que es algo que había que cambiar vamos a ver qué ocurre y nada y poco más yo creo que estaré leyendo sus comentarios a ver qué opinaron de este parche qué les parece es una previa el parche a ver qué es todo lo que se contó aquí qué les pareció y estaré leyendo sus comentarios como siempre chicos bueno me alegra un montón que la información que les traiga valga la pena y que bueno estemos aquí y tengamos la mayoría de las cosas que bueno yo creo que todo lo que se habló exacto lo que había salido en China pero bueno eso lo mostraron ellos mismos lo demás creo que está todo ahí así que me alegro un montón que todo se cumpla y bueno esperemos yo creo que Sammy Piltover el evento que se mencionó sobre Arkane que lo había dicho ya va a traer algunos tipos de sorpresas así que estaré atento porque algo se va a venir y como digo no creo que solamente tengamos a Katie and Jace puede ser que me equivoque pero lo veo complicado yo creo que vamos a tener algún tipo de sorpresa en este parche 2.5 así que nada chicos está leyendo sus comentarios como siempre aquí les habló su amigo After nos vemos en la próxima y hasta luego